A ti, tigre careca, te agradece tu tigresa. A ti, tigre careca, te agradece el Perú por llevarnos al Mundial después de tantos años. Por llevarnos al Mundial después de tantos años. Aquí tenemos a Taranto para todos los gustos. Ella es la reina del Mundial. La tigresa del Oriente regresa con todo para celebrar al Tri. Ah, no, no es al Tri, es a la selección de fútbol, pero de Perú, que va a jugar en Operación Rusia tras 36 años de no participar en un Mundial. La cantante envió sus garritas positivas a los muchachos peruanos y el director técnico de su país. Así que la tigresa del Oriente está de regreso para llevarle buenas vibras. a los peruanos. Operación rusa y Operación tigresa, no sé, Operación Garra. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.